Liliana Rocha, nueva reina de belleza en Jesús María. El municipio de Jesús María definió el pasado 12 de septiembre a la señorita que lo representará durante el próximo año como su representante de belleza. En este caso, Liliana Rocha fue la ganadora de este evento que se realizó en el auditorio regional. Fueron tres las aspirantes al título de belleza que hicieron un gran esfuerzo durante las etapas en que consistió el evento, que se prolongó desde poco después de las 8 de la noche y hasta pasada las 2.30 de la madrugada. La variedad artística del evento corrió a cargo del mariachi mujer latina y como artista principal el grupo Poder del Norte, que durante aproximadamente dos horas ofrecieron sus temas para todos los presentes que estuvieron en este certamen de belleza.